Y no solamente el factor turismo y también la gastronomía que enriquece nuestro Guanajuato es motivo de orgullo, sino también su gente. Y lo podemos ver con Luis Ángel Jaramillo, que tuvimos la oportunidad de tenerlo ya en entrevista en el estudio. Y ahora también tuvimos oportunidad de ser partícipes de su primer concierto en Monterrey, Nuevo León. Y aprovechando que ya estábamos en este encuentro de pueblos mágicos, fuimos a visitarlo y a desearle buena suerte en su primer concierto. Luis Ángel Jaramillo, el gallito de oro, hace su debut fuera del territorio guanajuatense, presentándose ante un lleno total en el Teatro Convex de Monterrey, Nuevo León. Ofreció un repertorio de música regional mexicana, el cual fue muy bien recibido por el público, en especial por las jovencitas presentes. Luis Ángel ya se prepara para el 2018. Vamos a empezar el año dándole rezo con nuevos proyectos y subiendo escalones poco a poquito. El gallito de oro comentó para TV4 Noticias que continuará con su carrera musical y no descartará más llamados de Disney para trabajar en nuevos proyectos. TV4 Noticias. Les mandamos un abrazo enorme y una felicitación a todos los habitantes de San Francisco del Rincón. Enhorabuena que Luis Ángel Jaramillo pone en alto el nombre de Guanajuato, pero sobre todo de esta ciudad de San Francisco del Rincón. Sí, ahí está. Enhorabuena. Gracias por la oportunidad a su representante, que es su mamá, la señora Blanquerica, y a sus abuelitos, que nos permitieron ingresar sabiendo que estamos en Monterrey a este recinto. Vamos a una pausa. ¿La siguiente, Andrea? La siguiente pausa. No se mueva. Regresamos con más.